Muy bien, ahora hablemos sobre temas políticos y judiciales, ¿por qué? A ver, el caso Patricia Benavides, mejor dicho, Patricia Benavides ha tenido en los últimos días varios reveses, ¿no? Ella continúa siendo investigada, ahora sí, en términos penales, también fue suspendida, recordemos, por la Junta Nacional de Justicia, y es cuestionada por algunos otros casos, por ejemplo, los cambios en los equipos que investigaba, por ejemplo, a Pedro Castillo, el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, el caso Cuellos Blancos, en fin, y otros más. Ella tiene o tenía, cuando se desempeñaba como fiscal de la nación, hoy está suspendida, las prerrogativas para hacer esos cambios. Los fiscales no eran fijos, no es que nacieron para ser fiscal de tal o cual caso, para nada. Sus jerarquías los hace ubicarse en diversos casos de tal complejidad, ¿no?, o si pueden investigar o no a un funcionario de tal o cual jerarquía. Es decir, si pueden investigar a un congresista, la fiscal Marita Barreto lo puede hacer, no, lo debe hacer un fiscal supremo y demás. Es decir, ella puede organizar, ¿no?, y designar o, si cree conveniente, cambiarlos, rotarlos a los fiscales en diversos casos. Eso ha quedado claro. Lo cierto es que cuando ella empezó a hacer los cambios necesarios, se le empezó a cuestionar y a decir que tenía intereses para realizar esos cambios, para beneficiar, por ejemplo, a una investigada como su hermana. ¿De acuerdo? Entonces, Patricia Benavides ha acudido a través de una demanda competencial al Tribunal Constitucional. Ella ya perdió a nivel de la Junta, ella ya perdió a nivel del Poder Judicial, entonces acude al Tribunal Constitucional. No es que haya agotado todas las instancias, ah, ojo, son temas distintos. Pero va al Tribunal Constitucional donde hay una novedad, tenemos un nuevo magistrado, el señor Pedro Hernández. ¿De acuerdo? Entonces, se va a realizar el próximo lunes, 22, a las 8 y 15 de la mañana, la demanda competencial de Patricia Benavides, para paralizar, según lo que ella considera, las investigaciones que existen en su contra por presuntas faltas disciplinarias. De acuerdo, lo que les comentaba, el caso Cuellos Blancos, también sobre la desaparición supuesta de sus tesis de maestría y doctora. ¿Qué les parece si le explicamos, con términos un poquito más sencillos, el tema es muy complejo, el caso Patricia Benavides, esta vez en un informe preparado...